Modelo, notera y conductora de TV, de una sonrisa pura que transmitía una energía muy positiva, desfachatada, simpática, sin filtros y con una cuota de la más inocente picardía. Jazmín de Gracia vivió una vida intensa, querida por todos en el ambiente mediático, tenía todas las condiciones para crecer y pisar fuerte en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Jazmín de Gracia nació el 4 de julio de 1984 en Temperley, provincia de Buenos Aires. La rebeldía era el sello que distinguía a Jazmín, fanática de Patricio Rey y los redonditos de Ricota y del club atlético Los Andes, era, según sus propias palabras, una chica alegre y extrovertida que prefería treparse a un árbol o tirar petardos antes que jugar con una muñeca. Aprovechando un viaje de sus padres a Europa y con sus 17 años recién cumplidos, se anotó en el reality Super M 2002, que marcaría el inicio de su carrera en los medios y el comienzo de su amistad con Paula Chávez. En 2005, Jazmín debutó en la televisión acompañada de Paula en el ciclo Princesas, que ambas condujeron en Canal 13. También participó de diversos ciclos de programas de radio y TV como E! Entertainment, Fashion TV, MTV y Fox Sports. En 2009, su deseo de progresar en los medios la llevó a estudiar periodismo en el Instituto TEA, recibiéndose de periodista con 25 años y debutando al poco tiempo como panelista del programa Duro de Domar. También participó de Animales Sueltos, donde mantuvo un muy buen vínculo con el conductor Alejandro Fantino. Tres días antes del trágico suceso, la joven realizó una transmisión en vivo con sus seguidores por TweetCam y les dejó un mensaje antes de cortar el video. Con esto me voy a retirar, acá viene el mensaje espiritual, cambian por ustedes, por su alma, de a poco, concienzudamente. Y se despidió de sus fans con una sonrisa. Aquel 5 de febrero de 2012, Jazmín, de 27 años, llegó junto a una amiga a su departamento ubicado en el barrio de La Recoleta, pasadas las 2 de la tarde. Una hora después, publicó el que sería su último Tweet. Este fin de semana fue variadito variadito, casi tanto como un tenedor libre con chinos como dueños. Luego de que se retirara su amiga, a las 17.40, se comunicó con su pareja, Leandro Guillot, para decirle que no se sentía bien. Menos de media hora más tarde, su novio estaba golpeando la puerta sin obtener ninguna respuesta. Desesperado y en shock, llamó a un cerrajero y al encargado del edificio. Tras forzar la puerta, ingresaron al departamento y se encontraron con el peor de los escenarios. Jazmín se encontraba sumergida en la bañadera, sin vida. Antes del fatal desenlace, Jazmín había escrito un premonitorio mensaje en el espejo de su baño. Vos no tenés la culpa de que el mundo sea tan feo. La noticia conmocionó al mundo del diseño, el modelaje y al ambiente televisivo. El cuerpo médico forense determinó que Jazmín falleció producto de una asfixia por inmersión. La joven se desvaneció en la bañadera luego de consumir un cóctel de diversas sustancias. Familiares y amigos la despidieron en Lomas de Zamora, a pocas cuadras de la casa en donde Jazmín se crió. Sobre su cuerpo colocaron coronas y la camiseta de Los Andes, club del que sus abuelos fueron socios fundadores. El polideportivo del Club Los Andes lleva el nombre de Jazmín de Gracia. Además, Andrés Ciro, el ex líder de la banda de rock Los Piojos, declaró que su canción Mírenla es un homenaje inspirado en ella. Jazmín de Gracia vivió a su manera y siempre fue en busca de lograr alcanzar sus proyectos. Tristemente, todos los sueños que tenía por concretar se perdieron en aquella fatídica tarde en el baño de su casa. Su hermosa sonrisa, su originalidad y esa luz tan especial que tenía serán parte de un recuerdo que calmará al menos un poco todo el dolor que produjo su lamentable partida. Estás en el túnel luminoso. Un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.